Hola, mi nombre es Emanuel Martínez, soy un proveedor de salud conductual con Clínica Family Health en Colorado y hoy voy a demostrar cómo usar las tiras marca DanSafe para probar sus drogas por la presencia de fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético, es decir, es un opioide o una droga producida en un laboratorio que es bien poderosa y ha causado miles y miles de muertes al resulto de sobredosis cada año en los Estados Unidos. En Colorado hemos encontrado fentanilo en drogas como la cocaína, metanfetamina, también conocida como clear, cristal o hielo, en pastillas que no se obtienen directamente de la farmacia y en drogas que se inyectan tal como la heroína. Hoy voy a demostrar cómo probar cocaína por la presencia de fentanilo. Hay otras estrategias que ustedes pueden usar para minimizar el riesgo de daño por el uso de drogas, por ejemplo, como el medicamento Narcan que puede revertir una sobredosis de opioide. Si usted tiene preguntas sobre Narcan o otras estrategias que puede usar usted o tomar usted para reducir el riesgo de daño, por favor hable con su profesor médico, con su farmacista o con una agencia que se dedica a la reducción de daño en su comunidad. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos tres productos o tres drogas. La primera es una bolsita de azúcar que representa cocaína o metanfetamina. La segunda bolsita contiene una pastilla que no se obtiene directamente de la farmacia, por ejemplo, si usted obtuvo pastillas por medio de su amigo o de la calle, en ese caso es Tylenol. Y aquí tengo una cucharada de miel que representa la heroína o una droga inyectable. Como les dije, hoy voy a demostrar cómo usar las tiritas con la bolsa de azúcar, que representa la cocaína. Pero si usted quiere probar una droga inyectable, lo primero que tiene que hacer es preparar su producto, sea una cucharada, una cuchara u otra cosa. Prepare su producto, prepare su jeringa, ponga su jeringa al lado, no la use todavía. Con el producto que permanece en la cuchara o cualquier aparato que usó para preparar su droga, échele un poquito de agua. Mézclelo bien y ahí va a poder proceder a probar su producto, igual como le voy a demostrar con la bolsa de azúcar. En el caso de una pastilla que no obtuvo directamente de la farmacia, por ejemplo, lo obtuvo de su amigo o de la calle, va a ser muy, muy importante asegurar que la pastilla está bien molida. Y bien molida hasta que sea completamente en forma de polvo. Puede ser un vaso para molerla y ya al estar bien molida, completamente molida, y que sea completamente en forma de polvo, que no quede ningún pedacito ahí, ahí puede proceder a probar su producto, igual como le voy a demostrar con la bolsa de azúcar. Ok, vamos a empezar. Aquí tenemos la bolsa de azúcar que representa cocaína o metanfetamina. Igual con la pastilla, necesitamos estar seguros que esté bien molido el polvo, que no contenga ninguna piedrita, ningún pedacito. Así que ahorita voy a empezar a moler el polvo bien. Ok, ahora ya el polvo está bien molido. Ya después de que sea bien molido, queremos asegurar de que el producto esté bien mezclado. Porque no queremos probar una parte del producto, póngale que probemos esa parte de aquí, pero quizá haya fentanilo en esa parte del producto. Así que primero vamos a mezclarla bien. Haga lo necesario para asegurar que el producto esté bien mezclado. Listo. Ahora necesitamos una cucharadita de agua. Si no tiene una cucharadita, no hay problema. La mejor alternativa va a ser una capa de una botella de soda, así como esta. Porque esa capa puede, si le echan líquido, contiene aproximadamente una cucharadita. Agarra su capa, échale agua hasta que llegues arriba, y asegúrese que sea agua limpia. Y le eche agua. Ahora, échale a la agua aproximadamente 50 miligramos de su producto. Sea la cocaína, la metamphetamina hecha a polvo, o la apacida hecha a polvo. Eche el producto ahí. Mézclelo bien, asegúrese que esté bien mezclado, que se disuelva todo bien. Bien, listo. Ahora, agarre su paquetito de la tira, de DanSafe. Abre la tirita. Agarre la tira de la parte amarilla, esa es la parte de arriba. Coloque la parte de abajo, que es la parte con los puntitos negros. Colóquela adentro del líquido. Asegúrese que el líquido no pase los puntitos negros. Ok, sumerge la tira, y asegúrese que se quede sumergida en el líquido por 15 segundos. Ok. Ahora, después de 15 segundos, ya que han pasado los 15 segundos, saque la tira. Échele, póngale a la mesa aquí, y espérese 3 minutos completos. Después de los 3 minutos, van a tener sus resultados. Un resultado positivo es cuando hay una línea roja al lado de, más cerca de la parte amarilla. Una línea roja le indica que sí hay fentanilo en su producto. Pero de nuevo, eso no le dice cuánto fentanilo hay, y así que es muy importante tomar eso en cuenta. Si la tira contiene dos líneas, una línea roja y una línea, no importa qué tan borrosa esté, pero una segunda línea roja sea roja o quizá un poquito rosado, eso indica que es un resultado negativo y que su muestra no contiene fentanilo. Pero de nuevo, eso tampoco le dice que aunque no hay fentanilo, no le asegura que no hay riesgo con el consumo de su rogan. Y finalmente, si no hay ninguna línea roja o hay una línea roja que está más cerca hacia los puntitos negros, eso le indica que es una prueba inválida y tiene que volver a empezar con otra tira nueva. Entonces, eso es todo. Si ustedes tienen más preguntas sobre cómo usar las tiras o tienen más preguntas de otras estrategias que puedan tomar ustedes para reducir su riesgo de daño con el consumo de droga, por favor, deje saber a su prior médico, a su farmacista o a una agencia que se dedica a la reducción de daños en su comunidad. Muchas gracias.